Bueno, chavales, aquí estamos en Ubuntu Noble, la 24.04, con el plus de rendimiento que nos ofrece Linux. Deciros que esta compilación también es posible gracias a SkyDark, que indagó un poco y nos puso unas cuantas instrucciones para poderla compilar. Aquí tenemos dos forks de Cemu compatibles en ARM. Prácticamente son dos proyectos distintos que dan compatibilidad a este emulador en dispositivos ARM. Y aquí tenemos las dependencias y dependencias para sistemas viejos, 22.04 para abajo, que tenemos que compilar estas dos librerías. Pues depende cómo las compilemos, nos puede dar error y no se compilará a lo que es Cemu, por eso que es mejor tener lo que es Ubuntu Noble o superior, incluso Fedora. Si tenéis Fedora, pues no pasa nada. Yo abro terminal, me voy al escritorio y voy a copiar, pegar lo que son las dependencias de estas librerías. De esta manera, pues ya los tendremos, bueno, yo ya lo tengo instalado, simplemente aquí los dará, aquí ponéis la contraseña y se os instalarán si realmente lo necesitan. Aquí pues ya dice que ya está todo instalado, no hace falta, ¿vale? Y vamos a clonar el repositorio de e-got-mod, ¿vale? O el que el otro, el SS-IMCO, ¿vale? Dependiendo, esto es como si Citra fuera solo de PC y hubieran iniciado pues el IM3DS para compatibilizarlo en Android y el otro el mandarine también para compatibilizarlo con Android, ¿vale? Yo voy a clonar primero el e-got-mod, ¿vale? Podéis hacerlo tanto en uno como en el otro. De esta manera, pues, como estoy trabajando en un escritorio, se me ha creado la carpeta en el escritorio. Una vez haya compilado esta carpeta, la borraré porque pesa algún giga, ¿vale? Entramos en ella, Cdcmu, y vamos a poner el Checkout. El Checkout es para decirle que compile la versión para Android, ¿vale? La que está pensada para funcionar para Android. Si no hacemos el Checkout, sí que compilará compatibilidad para ARM, pero lo compilará la compatibilidad para Linux en Apple, ¿vale? Para dispositivos Apple. Y una vez puesto el Checkout, pues lo que vamos a hacer es descargar los recursos. Darle los recursos en librerías y los extras, lo que hay de más, ¿vale? Esto tarda un poquito, tened paciencia. Y una vez puesto esto, pues nos vamos a decirle que compile con Clank. Que el Clank, según como esté estructurado el código, os dará un boost en rendimiento. Si no tenéis el 18, podéis poner el que os dé la gana. Yo como estoy aquí en la 24.04, el 18 viene by default. Y aquí pongo los flags para que me construya el proyecto. Le damos a Enter. Y como he puesto el Clank, pues está compilando con Clank 18, ¿vale? Y luego ya a compilar, a decirle que compile directamente el proyecto. Esto tarda lo suyo, ¿vale? Una media horita o así. Insisto, si veis Skydark por Discord, darle las gracias por las instrucciones de compilación. Ya que él fue quien se miró el código. Yo no lo hice, fue él, ¿vale? Voy a descartar aquí una vez compilado. Simplemente vamos a la carpeta CMU y dentro de la carpeta BIN, pues aparecerá lo que es el emulador. Esta carpeta la arrastramos al escritorio, a donde fuera y simplemente botón derecho y marcar que es ejecutable. Si no, no, se nos va a arrancar. Y aquí ya lo tenemos, el CMU, ¿vale? Os dejo el gameplay del Dark Tales Remaster. Recordad que este funciona a 50 y pico FPS en Android. Y aquí a 60. Por lo tanto, algo hemos ganado. Os dejo en la descripción el game test que hice con Android. Y nada, chavales, espero que esto os haya servido de ayuda. Y nos vemos en más vídeos. ¡Sí! ¡Ara ya, ara ya! ¡Yippee! ¡Ara ya, ara ya! ¡Ara ya! Ok, scrooge! ¡Ara ya, scrooge up here! ¡Pewy! I all right, my boy. Sí, pero mejor cuidado. Los Beagle Boys se han hecho con su sistema de seguridad. Sí, vamos a tomar todo el lugar. ¡Más dinero! ¡No olvides de mí, Uncle Scrooge! ¿No te preocupes, lad? ¡Ségué! ¡Mamá, seas tan orgulloso! ¡Mamá! ¡No, es lo que yo le llame el gero de la Iglesia! ¡No te preocupes, pacífico, morro! ¡Gracias, Uncle Scrooge! ¡No de acuerdo, lad! Pero, Huey, ¿qué están haciendo aquí? ¡Well, sé que os Beagle Boys se encontran en el mone antes! ¡Bien! ¡Sure! ¡Lui y Dewey también están aquí! ¡No te preocupes, Uncle Scrooge! ¡Oidé, puede que se está en un problema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!